Pese a que fue vendido de esa manera tan inofensiva, la verdad es que es un gran lobo detrás del gorro de la caperucita. Es un gran lobo feroz. Yo tuve recientemente un caso de un joven que tuvo pérdida del conocimiento, que luego tuvo arritmia, cuando interrogué sobre algunas sustancias nocivas, algunas sustancias tóxicas de consumo. Lo único que estaba asociado este joven era que utilizaba vapeo y el vapeo, la cantidad de sustancia que utilizaba en estos dispositivos era una cantidad muy superior a la habitual a la que utilizan la mayoría de los jóvenes. Y entonces con esas informaciones pues concluimos que esa cantidad de nicotina que estaba utilizando era la misma cantidad que suministrada intravenosamente era capaz de matar a una persona de manera isofacta. O sea, una persona que se suministra 40 miligramos de nicotina vía intravenosa puede morir acabando de colocarle la inyección intravenosa. Y los muchachos que están vapeando, que están utilizando nicotina con estos dispositivos, a veces consumen mucho mayor cantidad de 40 miligramos al día. Entonces este joven hizo arritmias y tuvo una serie de alteraciones neurológicas producto de esta nicotina que estuvo inhalando. Entonces el llamado importante a los padres es que tengan conversaciones con sus hijos, no conversaciones de introducirle miedo y esa inquietud de un padre cuando tiene temor de que su hijo haga una conducta inapropiada, sino una conversación abierta porque muchos de los jovencitos comienzan a los 11, a los 12 años. Tienen un dispositivo en la mochila que el padre cree que es un puerto USB para información de computadora y es sencillamente un dispositivo que tiene ahí que puede utilizar nicotina, que puede utilizar marihuana líquida y hay muchísimas cosas que puede utilizar en ese dispositivo que a veces ni siquiera los padres sabemos reconocer.